Javier, la unidad entonces 11 1228 que están unidas, son dos estudios pero unidos, ves acá tenemos remodelada el baño, la cocina la heladera doble inclusive con pantalla y todo y acá tenés el living y acá tenés la parte del dormitorio claro, estos son mirá, esta es la vista del dormitorio acá tiene, ves, la puerta independiente está comunicada por esa puerta y se podría volver a hacer si querés el tema de la de nuevo de la cocinita, la kitchenette hay que hacerle, agregarle un mueble de ahí y acá está el baño, ves y acá tiene un seca ropa entonces podría, ves ahí tiene un seca ropa y acá tiene la otra entrada o sea que vos podrías dejarlas como de nuevo unidades separadas y vueltas a comunicar si vos querés ¿entendés? o sea está piola esta unidad señora, vista que tenés y de aquel lado todo vista al mar y de este lado todo vista al mar está muy linda esta porque está bien está bien distribuida te queda un lindo living que inclusive acá se puede hacer como eso como una habitación porque esto lo podés inclusive hacer si querés como sofá cama tenés obviamente la misma vista está muy lindo esta unidad pues el b restante yo creo que está bien yo creo que está bien si está bien Gracias.